Hay presencia de humo y hemos encontrado el lugar, ¿sí? Gracias a un amigo que rápidamente chequeó las imágenes con alta definición. Miren, esa es la provincia de Buenos Aires, ¿la ven? Ahí está la zona de Capital Federal, ¿ven esos dos puntos? Le mando un saludo a mi amigo Bruno Díaz, que no es Batman, ¿eh? ¿No es Batman? No, no es. Esos dos puntos oscuros, negros, son fuentes de calor en esta imagen en estado infrarrojo, que uno la puede mejorar, la puede estimar a través de los satélites. Y puntos de calor pueden ser incendios, de hecho son incendios, ¿sí? En esta imagen los puntos negros pueden ser o lagunas o fuentes de calor, o nube. Porque lo que vos ves en negro en la provincia de Buenos Aires es nube. Olvidate de la nube, ¿sí? Vos concentrate en el círculo donde marcamos, en el norte de la Capital Federal. Al norte de la ciudad de Buenos Aires aparecen esos dos puntos negros, que justamente tienen que ver con focos de calor que el satélite detecta. Entonces, era ni más ni menos que quema de pastizales. Y era ni más ni menos quema de pastizales en el delta, ¿sí? Desde ahí viene, ¿sí? Desde donde lo podemos ver justamente en esta imagen, qué va a suceder en las próximas zonas. Claro, como el viento estaba del norte, viste que el punto ese estaba justo al norte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo el humo se nos vino a la capital, que todavía en parte está, ¿sí? Y, inclusive, Tigre también lo ve en su cielo. Fíjate que se ve cierta parte de humo en el cielo. Ahora, con el nuevo viento que vamos teniendo, el cambio de viento al sector sur, todo este humo se va a retirar hacia el sur de Entre Ríos, ¿sí? A medida que probablemente se apague, o no, esperemos que sí, esa quema de pastizales que hay en esa parte del delta. Ahí se ve, mirá. Ahí en parte, bueno, ellos ya son nubes también, ¿no? Nubes que se acercan provenientes desde el oeste a causa del avance del frente frío. Entonces, se va a limpiar el aire las próximas dos horas en la ciudad y vamos a dejar de tener olor a humo. Esto no quita que se apague, ¿sí? Solamente vamos a retirarnos del humo por el cambio de viento. Esperemos que en los próximos días esta quema, que seguramente se inició ayer, hay que ver en qué circunstancias y con qué tamaño, lo vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy, lo logren apagar para que no tengamos que volver a lamentar presencia de humo en los próximos días cuando el viento vuelva a cambiar al sector norte, que eso va a suceder recién mañana por la tarde en la ciudad de Buenos Aires.